En rueda de prensa, el coronel Iván Ricardo Lopera Mazón se refirió a la disminución que se viene presentando en los diferentes delitos, tanto en la Ciudad Señora como en los municipios de su jurisdicción, en lo que ha corrido del presente año. Hemos corrido el 2019, en el primer distrito de UGA tenemos una reducción significativa en los delitos de más impacto, como es el homicidio, tenemos un menos 33%, tenemos una reducción significativa en el tema del hurto común, en sus diferentes modalidades, casi del 50%, hemos tenido una reducción de menos 75% en el hurto de motocicletas. Los índices de disminución del delito en esta parte del departamento se deben al compromiso institucional y al aporte de la comunidad. Todo esto obedece a la prevención que se viene adelantando por parte de las patrullas integrantes del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante, en los diferentes municipios con los entes territoriales, la colaboración que nos presta la ciudadanía, la confianza que han depositado en nosotros, sobre todo brindándonos información por medio de la red de participación ciudadana. Las autoridades esperan seguir ejerciendo su labor en compañía no solo de las instituciones de seguridad, sino de la comunidad en general, quienes son la razón de ser de las mismas. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.